Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde te voy a estar mostrando dos herramientas que son extremadamente útiles cuando quieres tener más información respecto a tus redes Wi-Fi. Lo que tienes que saber son las versiones de iOS que son compatibles con las aplicaciones que vas a ver ahora y son estas que estás viendo en pantalla. Lo bueno es que si tú te encuentras en alguna de ellas vas a poder estar instalando estas aplicaciones con la herramienta de App Store o con SiteLobD aunque yo te recomiendo que estés utilizando Trollstore porque es 100% libre de computador. Si tú estás en una versión superior te recomiendo que ya no actualicen más tu dispositivo para que cuando salga un jailbreak para tu versión de iOS puedas estar ocupando también estas herramientas. Lo primero que tienes que hacer es estar ingresando a tu navegador de Safari a este enlace que te voy a dejar en la descripción. La aplicación se llama Wi-Fi Scanner y va a ser este enlace de la página de Reddit el cual tienes que estar allí ingresando. Si te das cuenta ahí aparece en la primera línea un enlace de Dropbox. Vamos a estar ingresando allí. Esperamos a que termine de cargar esta página. Vamos abajo ahí al botón gris que dice o bien accede al sitio web. Una vez que lo hayamos tocado vamos a darle luego allí en el botón de descargar. Una vez que lo hayamos presionado se va a estar abriendo automáticamente esta página y si te das cuenta ya nos da la opción desde ahí para estar abriendo la aplicación Control Store. Si es que a ti no te aparece, tocas abajo a la derecha ahí donde aparece en el botón de compartir y ahí también te va a estar apareciendo Troll Store. Así que una vez que lo hayas tocado te va a aparecer este mensaje. Obviamente le vamos a dar acá en instalar. Esperamos a que termine. Y vamos a ir ahora a la pantalla de inicio. Vamos a estar buscando la aplicación y aquí la vas a encontrar. Una vez que hayas accedido esperamos ahí un poco nos muestra que está cargando y finalmente nos va a estar enseñando todas las redes Wi-Fi en las cuales ahora mismo tu dispositivo tiene acceso. Si te das cuenta cuando vas tocando ahí entre una y otra te va a estar enseñando todo lo que es la intensidad, la señal y también si te das cuenta en la parte superior aparece la distinción entre las redes que son de 2.4 GHz y también la de 5 GHz y también puedes estar tocando ahí para que te muestre en la parte inferior el gráfico cómo se comporta cada una de ellas y si te das cuenta aparece también este indicador con un número negativo mientras más cercano esté al menos 50 significa que tu dispositivo se encuentra más cerca del módem de tu router y obviamente vas a estar teniendo una mejor señal de tu internet. Ahora ese mismo indicador tú lo puedes tener en el centro de control incluso en iOS 16 y si, sin jailbreak y si quieres saber cómo hacerlo te voy a dejar también este otro tutorial en la descripción de este video. Ahora si quieres tener otros datos puedes estar tocando allí en la letra I y una vez que lo hayas presionado si te das cuenta vas a estar accediendo a muchísima más información de tu red wifi acá tú puedes estar encontrando la información que tú andas buscando y simplemente con ver acá te das cuenta que ya has encontrado todo lo que necesitas. Ahora si es que por algún motivo tú andas buscando la contraseña de la red wifi esta que tú tienes almacenada en tu dispositivo esta aplicación no te la va a entregar pero si esta segunda que también te voy a estar dejando en la descripción de este video. También en esta oportunidad va a ser un enlace acá directo desde Reddit tienes que estar tocándolo allí una vez que termine de cargar si te das cuenta en la parte superior ya aparece este enlace es Wifi List la aplicación así que lo vamos a estar presionando esperamos allá que baje nos va a aparecer la misma pantalla le damos abajo allí en el botón de compartir y tocamos en Troll Store o directamente acá en la aplicación le damos en abrir en Troll Store y una vez que haya accedido va a aparecer ahora la opción para estarlo instalando obviamente le vamos a dar acá en instalar y lo que vamos a hacer a continuación es estar viniendo ahora a la pantalla de inicio para estar encontrando aquí la aplicación una vez que hayamos accedido si te das cuenta van a estar apareciendo allí el nombre de cada una de las redes Wifi donde se ha conectado tu dispositivo y lo que aparece abajo del nombre de cada una de ellas si es la contraseña es el Wifi que ha quedado allí almacenado en tu dispositivo tú puedes estar ingresando por ejemplo allí a tu red y luego tienes que presionar donde dice allí en Password simplemente tocándolo y sin soltar nos da la opción ahí para estarlo copiando y ahora tú puedes estarlo enviando esta contraseña a cualquiera de tus contactos a quien se lo quieras estar compartiendo y también luego aparece ahí de qué forma está encriptada cuando fue añadida allí a tu dispositivo también puedes estar creando al final con este botón un código QR de tu red Wifi para estárselo enseñando a otras personas y que se puedan estar conectando de hecho también puedes tomar una captura de pantalla y esa imagen estársela compartiendo a quien tú deseas para estar accediendo de una manera más sencilla a esta red Wifi y así tú puedes estar conociendo ahora la contraseña de todas las que se han almacenado en tu dispositivo y así de simple vas a tener acceso a muchísima más información de esta red que es tan importante para tu dispositivo y si quieres saber qué otras cosas puedes estar realizando en tu equipo con y sin jailbreak luego que te suscribas y actives la campanita te recomiendo que vengas acá a mi canal en la parte de la lista de reproducción y estés buscando la que tiene por título tutoriales esta que tiene allí el checkmark en color verde una vez que hayas accedido acá vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño a cómo estar sacando del aburrimiento a tu dispositivo y estar realizando un viaje al futuro gracias a estas modificaciones que puedes instalar en tu dispositivo con y sin jailbreak y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile te espero esta semana con otro video chao chao chau